Música Una de las virtudes más grandes del ser humano es la juventud y yo también tuve 20 años, como dice la canción hoy tengo 36 años y si algo me hubiera gustado es vivir hoy a los 18 años con los mismos principios con la misma disciplina, con la misma determinación cometí muchos errores, a los 18 años fumaba, tomaba vivía muy socialmente, estaba muy muy influido por los estereotipos de la sociedad y la cultura, los cuales me distrajeron por mucho tiempo del proceso del éxito, podría decir que casi unos 8 o 10 años fueron totalmente improductivos bueno, totalmente no, con una productividad muy baja porque si hoy con la capacidad que tengo, con los hábitos que tengo con los valores que sé, con los principios que entiendo podría tener realmente un estilo de vida mejor si hubiera empezado desde los 18 años ¿Qué te quiero decir? Si tienes 18 años y estás viendo este video o si tienes algún hijo de 15 a 20 años quiero decirte y compártelo este video que quiero decirle que no hay nada mejor que empezar joven a construir una mejor vida a empezar joven a construir hábitos de éxito de empezar joven a tener los valores determinantes para el éxito la juventud es una virtud cuando se aprovecha pero la juventud es un defecto cuando se desaprovecha o sea, hay jóvenes que su juventud se vuelve su peor enemigo y en vez de ser una virtud es su mayor defecto porque no son capaces de aprovechar el tiempo por eso te quiero invitar a que si eres joven y si tienes hijos o si tienes algún contacto con alguien de juventud que aproveche para arrancar ya porque es posible hoy más que nunca que si después de los 15 años yo me enfoco en el éxito a los 30 puedo ser absolutamente libre y no repetir esa historia de que tener que esperar hasta los 60 años para tener el júbilo la llamada jubilación o pensión en diferentes países sino que lo puedes hacer desde antes y eso tiene que ver muchísimo con aprovechar tu juventud ser disciplinado desde ya crear valores es muy especial también a los jóvenes quiero decir que tengan una mejor relación con sus padres que no le contesten que no les mientan que no sean groseros que ayuden en el hogar que ayuden a levantar las cosas creo que es una gran forma de tener una mejor vida porque hay un principio espiritual que dice que el que honra al padre y madre tiene prosperidad y larga vida no voy a decir que soy el mejor en eso creo que ha sido mi mayor defecto y quiero resarcirlo y hoy intento mejorar en eso pero quiero decirte que realmente cuando lo he hecho me he sentido muy pleno en mi corazón entonces quiero invitar a los jóvenes también a que a los hábitos saludables fumar realmente definitivamente hace daño afecta el cerebro ataca tus pulmones y ya es hora de que seamos conscientes de eso y que porque estemos jóvenes pues no es bueno que lo hagas lo mismo que el licor el licor desinhibe te lleva a malas decisiones y casi siempre el licor trae problemas trae peleas e incluso ha habido situaciones de muerte porque el licor está de por medio en un accidente de tránsito o en un accidente pues que se presenta de manera natural porque lo que hace el licor la droga es claramente desconectar la mente de la conciencia y llevar al ser humano a tener acciones totalmente incoherentes por eso quiero regalar este mensaje para los jóvenes de que aprovechen su juventud para que tengan una vida digna llena de prosperidad en el futuro y que entiendan que hay una ley que llama la ley de impermanencia y que no van a ser jóvenes siempre y que van a llegar a tener adultez y que posiblemente un día se verán como yo calvos y van a empezar a tener transformación pero sabes que me encanta que yo cambié eso más o menos a mis 25 años y llevo 10 años de productividad y de éxito y lo que me tiene feliz y lleno de esperanza mi corazón es que a los 40 años tengo proyecciones increíbles tengo 36 pero en 4 años estoy seguro que se cumplirán muchas de mis metas habré escrito más de 10 libros habré viajado más de 50 países habré tenido claramente una vida llena de prosperidad lo más seguro es que esté absolutamente libre financieramente casi llegando al sinónimo de ser millonario y ser rico porque para eso estoy construyendo es lo que estoy haciendo pero tú puedes empezar mucho más antes y quiero invitarte a que arranques ya si tienes 15 18 13 14 arranca ya apasionate por ser libre por ser próspero por ser millonario pero por ser rico en todo por tener salud por tener mentalidad abundante empezar a leer desde ya llevo 10 años leyendo en 10 años he leído más o menos un par de 300 libros pero arranca ya arranca ya a leer imagínate si tú arrancas a los 15 me vas a ganar y vas a tener a los 25 años un estilo de vida único que poca gente se da solo por haber tenido valores y principios de éxito desde joven jóvenes aprovechen su mayor virtud que es la juventud y no la desperdicien gracias por estar conectados al canal Dios los bendiga chao chao